¡Hola, hola! Bienvenida, bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Y a mí me está encantando traerles invitadas, aquí invitados, que tienen experiencias de diferentes ámbitos, y creo que la de hoy tiene una amplia experiencia en ámbitos que a ustedes le va a llamar bastante la atención, y también es una chica que creo que como muchas de ustedes lleva muchos sombreros, y sombreros muy diferentes, que a veces pueden como que chocar un poquito, y sé que es alguien que les va a traer bastantes tips, porque yo también he aprendido bastante de ella, y bueno, la invitada de hoy es Astrid Mendoza. ¿Cómo estás, Astrid? Hola, Natali. De verdad, estoy muy contenta porque me hayas invitado a tu podcast. De verdad que quiero felicitarte. Tienes una nueva red social que manejar, y llevar tu voz a conectar con otros. Creo que eso es sumamente importante porque siempre vamos a sentirnos identificadas con alguien, y tienes tú esa barrera y ese poder, mejor dicho, para poder llegar a otras chicas. Así que felicidades y muchísimas gracias por tenerme en cuenta para este tema que se ve que está interesante. Sí, y como dices, siempre va a haber alguien que va a estar identificado, y por eso que también me gusta traer invitadas que están en todo tipo de campo, que hablan de diferentes temas, porque siempre va a haber alguien que puede que se identifique más con una persona, o que le llegue más la historia de esa persona, y, o sea, si te puedes llevar, aunque sea un aprendizaje de cada capítulo, ya yo me siento como que, ok, hice mi trabajo. Y Astrid, tú, ustedes si ven el Instagram de Astrid, Astrid yo siempre la veo así, espectacular. Yo no recuerdo cómo la conocí, yo creo, o sea, yo digo como que Astrid yo la conocí. Yo sé que nos vimos por primera vez como en todo un Fashion Week, y yo dije, ay, esta chica alta, no sé qué, pero no le metí más mente, y creo que después solo fue como que las cosas se fueron viendo, andando, y quedamos hablando, y ella, nosotros tuvimos un periodo que ella me tomaba fotos a mí, yo a ella, y en ese periodo aprendía tantos gatitos, porque ella me decía, ay, mueve la cabeza así, ponte así, aprenda a posar así. Que siempre me dicen, oye, pero ¿dónde tú sabes posar? Y yo dije, yo no sé nada. Yo ahí hago lo que me sale, pero Astrid me enseñó bastante sobre eso, como esa seguridad ante cámara, que es algo que vamos a hablar, porque es algo que tú hiciste también. Pero bueno, Astrid comenzó hace un par de años, ella, yo he hablado contigo un poco de esto, que tú comenzaste hace un par de años en el mundo del modelaje. No sé si así es como que comienza tu camino en el mundo de los medios, pero ¿cómo inició? ¿Qué te hizo querer entrar en esto, en ese mundo? Bueno, te comento un poquito. Siempre he estado dentro de una familia que siempre me acuerdo desde chiquita que era un, te ves bonita con esto, mira estos zapatos, y siempre me veía influenciada por mis abuelas y mi mamá, que siempre se andaban maquillando y arreglando, a pesar de que una de ellas pertenecía a ningún tipo de medio, sino que se arreglaban para ir al trabajo. Entonces ese era el recuerdo chiquitita que siempre tenía, y más el de mi abuela, que era que para ir a trabajar, porque ella trabajaba en una escuela, ella se ponía unos corsets primero para enseñar sus hijos, y se ponían sus trajes, a pesar de que no era nada obsceno, ya desde ahí yo iba captando cosas de pequeña que yo o me llamaba la atención como cualquier niña, ¿no? Entonces ya cuando llegué a la etapa de la secundaria, sí tenía esta cosquillita de, oye, qué bonitas las chicas que se ven en televisión, las chicas que están en las pasarelas y todo lo demás. Entonces me acuerdo que mi primera experiencia fue algo de la nada, me llegó, cuando estaba en tercer año, y fue porque yo quería meterme en una agencia de modelaje, y mi papá, como todo hombre, y que tiene a su única hija, nunca la dejaba, a mí no me dejaron, ir por ese camino tan temprano, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a una agencia de modelaje en la tumba muerto que se llama Glang Models, no por temas de modelaje, sino más que nada por fotografía, y ahí me acuerdo que estaba un chico llamado Manuel Medina, o sea, es un chico que hasta el sol de hoy lo adoro, es lo máximo profesional en fotografía, él me hace unas fotos que eran para mi graduación de tercer año. Entonces en ese momento él me dice, oye, pero tú tienes muchísima proyección, y como que te gusta posar y eso, y me preguntó que si a mí yo estaba en una agencia de modelos, o quería participar en una, entonces yo le dije que bueno, no estoy en ninguna, y es verdad que sí me llama la atención. Y me acuerdo que ese mismo día me dio un panfleto, porque junto con un amigo, él estaba abriendo una agencia de modelaje. Entonces yo estaba súper contenta, te comento, ¿no? Como toda niña deseando cosas diferentes y nuevas, yo hoy llego a mi casa con mi papá y digo, hola papá, mira lo que pasó. Entonces él dice, no, bájate a su hogar y ir a estudiar, porque este no es momento para eso. Entonces quedé como con esa bikini ahí, y no pasé, pero sí me llegó una propuesta, me acuerdo para esos tiempos, físicas, junto con creo que la anexa para ese tiempo, o no me acuerdo muy bien ahorita mismo, había algo como diseñadores emprendedores, y me acuerdo que fui, y me contactaron por medio de un diseñador para hacer una pasarela, para participar como modelaje. Entonces, obviamente eso fue la primera experiencia real que tuve como, como que me tocó la puerta, esa dice, vamos Astrid, mira esto te puede gustar. Y me acuerdo que fui, participé en la pasarela, y me sentía en las nubes, yo ya era en mi cabeza una top model, y eso dice, wow. Pero después pasó los años, y obviamente, mi papá que no, que no, que no, que no, y me dediqué fue a estudiar. Entonces, fue si no realmente hasta los 17, para 18 años, que yo estaba prácticamente esperando mi cédula, para poder cumplir lo que siempre una chica joven quiere, ¿no? Que si suprima el trabajo, que si dejar la escuela un momento de graduación, pero un momento para buscarse, y encontrarse realmente qué quiere ser. Entonces, cuando ya cumplí los 18 años, me acuerdo que la agencia de este chico, junto a Daniel Hansel, abrió y se llamaba Grand Models. Entonces, más que nada para ese, perdón, más que nada para ese año que me, que me tomaron las fotos, estaban abriendo, entonces como que estaban buscando las caras para la agencia. Entonces, ya pasaron dos años, y la agencia abrió, y dije, este es mi momento, ¿sabes? Firme hoy, los papeles para mi cédula, me entregaron mi papel, y de una vez al día siguiente, dije, hola, aquí estoy, y llegué a la agencia, y nada, ahí fue el inicio, de un paseo, que de verdad, me ha dejado muchísimos frutos, frutos, perdón, no solamente por tener fotos, porque ya, las chicas de ahora deben entender que, ser modelo, no solamente tener fotos, o querer lucirse, no, sino al final, cuando vas creciendo, y vas viendo el panorama, esto te lleva muchísimo, muchísimo, porque te instruye, de la forma de que hablas, por la forma que te vistes, y te va abriendo muchas puertas, no solamente para conseguir un trabajo de modelajes, sino hasta un trabajo de vida, porque tu personalidad, tu forma de actuar, tu forma de cómo conectar con los demás, y la proyección, te abre hasta tu trabajo, lo que tú sueñas, entonces, ahí en ese año, 2017, 2018, dije, voy a arrancar, wow, o sea, fueron dos años que estuviste así, como con esa picazón, de que, quiero meterme, quiero meterme, y mira que, yo también como a los 15 años, yo no sé si yo he contado eso, en este podcast, pero yo como a los 15 años, mi mamá, quería meterme, en curso de modelaje, me metió en curso de modelaje, pero yo, o sea, yo sé que yo tenía muchas inseguridades, también en esa época, o sea, estaba como que, me horquita, y de todo, y entonces, yo estaba, dije, pero, es que yo voy a hacer en un curso de modelaje, y yo me puse brava, porque yo decía, ¿por qué me han metido en esta cosa obligada? y, o sea, ella me decía, es que no, para que aprendas a caminar en tacones, te aprendas a manejar, que no sé qué, o sea, tú sabes, mamá viendo, como que todas estas cosas buenas, ella dije, bueno, va, o sea, eso fue pelea, o sea, yo no hablaba, ni nada, fui a dos clases, yo sé que tenía que trabajar mi postura, y eso, pero ella dije, bueno, ve a dos clases, y si te gusta, te quedas, si no, no, y obviamente como yo estaba brava, y adolescente, rebelde, no sé qué, yo dije que no me gustan, aunque me empezó a buscar la cosa, y bueno, la cosa es que yo me salí de eso, pero al día de hoy yo me arrepiento, porque yo digo, oye, como que todas las cosas que quizás hubiese aprendido, a esa edad, como, o sea, como tú pues, que fuiste, o sea, te dejó bastantes cosas, y lo he visto que, digo, te ha funcionado tanto en lo que haces, en las redes, y también en esa seguridad, que a veces uno necesita, cuando va a una entrevista de trabajo, cuando va a hacer una presentación, en la universidad, o sea, hay tantos momentos en el que las herramientas que ganas en ese, de este ámbito, te ayudan pues, y yo sé que también estuviste en concurso de belleza, ¿qué te llevó a participar en eso? Ok, mira, te cuento que, creo que para poder llegar a, eso, que era realmente, el sueño mío, necesitaba, por la agencia de modelaje, y eso era algo que yo tenía claro, y esto siempre va a pasar chicas, y chicos que nos escuchan, Para poder llegar a algo realmente, tú tienes que pasar por varias etapas, no te puedes saltar, no, tú necesitas pararte en la vida, para lo que tú quieres, porque si lo vas a hacer, tienes que hacerlo bien, ¿no? Pero claro, también hay gente que va a la primera, y le sale, y eso también es válido, ¿no? En mi caso, me acuerdo cuando estaba chiquita, mi mamá siempre era de estas mujeres, que todo lo bonito lo relacionaba con su hija, obviamente, al ser única, ella, ella como que, ay, me acuerdo, voy a echar una anécdota, cuando estaba chiquitita, y no es sexualizar a mí cuando estaba niña, ¿no? Sino que, cuando yo tenía prácticamente 12, 13 años, entonces ella me decía, mira hija, ve el príncipe William, yo creo que, mira, no hay ninguna chica, que su crush primero, haya sido el príncipe William, entonces, como que, como que, y lo que a veces que veían las noticias, me acuerdo de las noticias de televisión, lo poco que se veía, acá en Latinoamérica, de la Casa Real, entonces, ella decía, ay mira, un príncipe así, un príncipe así, si te gusta, eso es como que, que tu ideal, Pero cuando salió, me acuerdo, en el 2000, bueno, no me acuerdo la fecha exacta, cuando se hizo, y su universo aquí en Panamá, que ganó, 2003, que ganó Justine Pasek, no, no Justine Pasek, Justine Pasek, aquí coronó a Amelia Vega, entonces, Amelia Vega, creo que, yo quedé enamoradísima, como era ella, entonces yo era, para ese tiempo, blanquita, peli negra, y mamá, que bueno, puedes hacer una Amelia Vega, que mira, que no sé qué, entonces, eran cositas chiquititas, ¿no? Pero, era increíble, o sea, en mi caso, siempre se veía, en mis universos, cuando yo tenía, 7, 8 años, 9 años, entonces creé, sin más que nada, con esa cultura, y eso fue como, con sueño, wow, qué belleza, para llegar allá, se necesita, mucha valentía, entonces, como tú dices, ¿no? cuando uno está entrando en etapas, de querer ser, y buscar sus sueños, siempre hay inseguridad, yo, tuve inseguridad muchísima, y creo que lo que a mí, lo que me conoce, sabe que lo que me ha afectado a mí, ha sido el sobrepeso, o el peso que tengo, entonces, para ese tiempo, era algo como con miedo, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que, en toda mi fase de modelaje, dije, me voy a preparar para esto, porque esto es lo que quiero, sin dejar una adversidad, que ese es un tema, que tenía, en una balanza, para poder ir, a cumplir mis sueños, pero cuando yo entré, en pleno modelaje, y tuve mi año de prueba, por decirlo así, empecé con el primer concurso, que era el Miss Team Panamá, el Miss Team Panamá, por Ismael, ¿qué te puedo decir? Es uno de los mejores, Miss Team en Panamá, no porque haya estado ahí, sino porque ya tiene muchos años, aquí en Panamá, y ha sacado niñas, que han participado hasta, en el Miss Panamá, entonces, te digo que son cosas, que a mí me gustaron, y fueron una etapa, más fuerte, porque no era solamente, hacer ejercicio, y tratar de aprender a posar, entonces, aquí el chip cambia, el chip tenía que cambiar, de una modelo, a pasarlo a Miss, pero en mi caso, yo siempre decía, tú como persona, puedes manejar varias cosas, a la vez, entonces, mi chip era, no voy a dejar el modelo, y modelar a un lado, pero voy a combinarlo, con el tema de Miss, y ahí empezó, y quedé ganando ese año, como vi reina, en Miss Team Panamá, en el 2000, y participé afuera, en otros países, pero bueno, allá era categoría, te digo heavy, porque eran mujeres, que tenían más experiencia, que yo, entonces, pero lo que sí te puedo decir, que la experiencia, fue súper linda, aprendí muchísimo, porque tú, aprendes de tu entorno, y de las personas, y fue ahí, justamente, en el 2012, mi primer concurso afuera, y, todo eso me preparó a la final, para poder ir, a lo que yo quería, aquí en Panamá, que era participar, en el Miss Panamá Universo, así que, de ahí, pasé, para Miss Panamá Mundo, porque en el 2014, lo llevaba la señora, Marisela Moreno, entonces, era como que, todas las 20, 25 chicas, tenían que ir primero, por el filtro, de Miss Mundo Panamá, y después, de las que quedaba ahí, en ese filtro, y pasaba, pasaban por el Miss Universo, así que, más que nada, ese fue mi inicio, realmente, para decir que, el mundo, de los concursos de belleza. Wow, y, algo que quiero que sepan, es que cuando ella dice, que tenía que balancear, la universidad, no era cualquier universidad, ni cualquier carrera, era ingeniería, en la UTP, o sea, si eres panameño, sabes lo que es, y ingeniería civil, civil, ¿no? o sea, que creo que. Ajá, te cuento un poquito, la, 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 la facultad, tiene varias ramas, ¿ok? Igual, tú sigues estando, y estudiando dentro de esa rama de ingeniería civil, pero mi carrera realmente es licenciada en edificaciones, eso es un híbrido de arquitectura con ingeniería, pero, si fue difícil, o sea, me fue muy difícil, porque, sabes que la UTP, es una de las universidades conocidas, no por lo bonita que es, porque es muy linda, eso sí te puede decir por dentro, la amo, sino es por la calidad de estudio, tan fuerte, que tienes que ver números, que tienes que ver física, estática, imagen y área, que tienes que ver con, las construcciones, que si no haces una construcción adecuada, puedes ir hasta, te pueden quitar hasta la licencia, entonces, fue muy difícil la etapa de, de, de mi persona, estando en los, en los concursos, y, la universidad, pero, pero te digo que no me arrepiento de nada, porque, gracias a todas esas fases, me he convertido a la chica que soy, a la chica que te puedo decir, vamos porque vamos a hacer esto, vamos porque vamos a levantar este proyecto, pero después a las dos horas, me ves como si nada hubiera pasado, arreglada, maquillada, tomando, copitas con mis amigas, ¿no? Como en las historias de ayer, en las historias, ella, ayer en sus historias, usó, cómo se estaban haciendo las ondas, porque teníamos una cena, en media obra, o sea, eso es, es que solo Astrid hace esas cosas, y, o sea, hablando, porque me acabas de mencionar, de que fue una época muy difícil, como que, ¿qué experiencias, o qué enseñanzas, tanto negativas, como positivas, crees que te dejó esta época, que tenías que tener estas dos, estas dos áreas, que son tan contrarias, tan opuestas? Ajá, mira que, que yo lo hablo, y hoy lo puedo hablar tranquilamente, ¿sabes? Porque en el momento, fue muy difícil, yo me acuerdo que, para cuando estaba en la universidad, yo tenía que, antes de ir a la universidad, mi horario era una cosa, terrible, Natalia, a veces yo tenía clases en la mañana, a veces en la tarde, y en unos años, un par de clases de noche, pero me acuerdo que, como yo estaba en este mundo del modelaje, y que sea actividades de concurso, yo tenía que, que si en la mañana, un desayuno, o después un almuerzo, entonces tenía que ir tan producida, pero de una manera tan producida, para ir a la universidad luego, y decir, que bueno, aquí estoy, voy a empezar mi clase, no era normal, ver a una muchacha, que se arregla tanto, para ir a la universidad, o sea, me acuerdo que si pasé épocas malas, y lo comento aquí, lo comento donde vaya, porque la verdad, es mi experiencia, había profesores que, bueno, al ver a una chica, bien arreglada o eso, le decían prácticamente, oye, tú, ¿por qué vienes a ir a estudiar, a la UTP? O sea, ¿tú te crees que estás en la universidad, agarrando qué, o derecho, o comunicación, o locución, o periodismo, pero, ¿qué tiene? Entonces, tuve muchísima, muchísima puya, por decirlo así, muchísima punta negativa, en cuanto a la forma de cómo yo llegaba vestida, inclusive tenía compañeros, que ni siquiera, o sea, siempre tenían una percepción de mí distinta, entonces, yo me llegaba, yo llegaba a enterarme por lo que escuchaba en los pasillos, o sea, yo nunca era de tener amistades en cantidad, siempre he sido selectiva, y más en la universidad, en la universidad yo creo que si tuve más de tres, o sea, hasta tres, eso fue todo, eso fue todo, entonces, si escuchabas que hablaban de mí, que si yo andaba en cosas malas, me acuerdo que me llegaron a mis oídos que andaba hasta con profesores, me acuerdo que llegaron a mis oídos de que yo estaba viviendo la vida fácil, obviamente porque para ese tiempo, yo usaba muchísimo el Uber, entonces, a ver una chica que bajaba de diferentes autos por usar Uber, ya tenían una percepción de ella de una manera negativa, y vestida, así como me vestía en tacones, vestido y bien producida, ya estaba como que el hablar mal de mí, entonces, eso sí me pegó muchísimo, yo me acuerdo que en la universidad, había tantos rumores de mí, que yo salía de las clases, o del examen, y me iba de una vez al baño en la universidad de la tecnológica a llorar, entonces, eso fue, me agarró mentalmente, de una forma increíble, o sea, la depresión sí me llegó por eso, parte de mis expresiones que estuve en esos años fue por eso, porque decía, o sea, yo no le hago daño a nadie, tampoco es justo que me lo hagan a mí de esta forma, tampoco es justo que hablen mal de mí, cuando yo ni siquiera me dirijo a muchas personas, y hago lo que hago porque me gusta, y porque tengo tiempo para mí, entonces, esa fue una de las partes negativas, que a la final me enseñó que, hoy en día te puedo decir que me enseñó que, a la final, tú tienes la llave para ir al camino que tú quieres, y tú, lo que importa es lo que tú quieras hacer, siempre van a hablar de ti, aunque hagas tú las cosas buenas, o aunque hagas cosas malas, o sea, siempre van a hablar de ti, entonces, nosotros, exacto, entonces nosotros tenemos que trabajar de una forma mentalmente, para que, evadir esos comentarios, e ir por tus sueños, entonces, esa parte negativa, hoy en día la transformé al lado positivo, porque dije, o sea, todo esto pasó por algo, hoy en día, esas personas que en algún momento hablaron mal de mí, o escucharon comentarios de mí feo, hoy me hablan, y me dicen, o sea, me dicen así, Natalia, que, que, que manera tan diferente eres, a la que yo escuchaba, o la percepción que yo tenía de ti, solamente con verte, porque obviamente, al yo saber que habían tantas cosas negativas alrededor mía, en la universidad, yo era de las que llegaba, no hablaba con nadie, me ponía en mi esquina, hacía lo que tenía que hacer, y después me iba, o sea, yo tenía cero contacto con amistades, y lo peor es que cuando me abría a tener amistades, esas amistades comenzaron a hablar mal de mí, entonces, fue como que, poco, no quiero hacerme la inocente, porque en verdad, yo no soy el ángel de la vida, quizás en un momento en la escuela, en etapa de niña, si mire mal a alguien, o hable mal de alguien, cosas de niña, pero estando ya en una vida adulta, aprendiendo a ser adulta, te das cuenta que el entorno siempre va a estar, o diciendo algo mal de ti, o dejándote mal, pero uno tiene la llave para poder cambiar eso, eso fue la negativa. Y algo, algo muy importante, que creo que eres prueba, de que lo importante que es, tener uno confianza, y tener como que la mente clara, de lo que tú quieres lograr, porque tú querías, tú tenías claro de que tú querías lograr, querías participar en este concurso, también tenías claro de que tú querías continuar con tu universidad, y era de que, ok, qué es lo que tengo que hacer para poder llevar los dos de la mano, pues, o sea, lastimosamente la gente siempre va a comentar, o sea, puedes ir hasta súper bien vestida apropiadamente para algo, pero, ay, si te ven con el cabello de X o B forma, van a decir, no, pero es que esta chica no pareciera aquí, o es que, o sea, no es como que la universidad tenga un código de vestimenta, y te digan, oye, es que tienes que venir así de esta forma, o sea, tú sabrás de que, quizás me voy a ir contando con cierto tipo de escotes, y cosas así, pero no es como que te digan de que, ah, tienes que venir súper casual, y si no, no estás prestando atención ni nada por el estilo, pues, y, o sea, el hecho de que tú estuvieras lidiando con todas estas cosas, y pudieras hacer tus exámenes, salir bien, y entonces seguir para adelante, o sea, eso es que, ibas con la mente así, estas son mis metas, ellos están hablando de mí, pero no saben lo que está pasando, y todas las cosas que estoy logrando, que si quisieran en esa época, bueno, Facebook, no sé, creo que Instagram, ya estaba comenzando, se pueden meter en cualquiera de esas redes, y ver todo lo que estoy haciendo, para que calmen sus rumores, o sea, el que quiere ver, en verdad, podría darse cuenta, pero no querían hablar, pero tú igual seguiste tu camino, y, o sea, además de esto, de como de estar enfocada en tus metas, ¿qué más tuviste que hacer como para tener que avanzar? ¿Tuviste que hacer algún tipo de cambio, o, o sea, ¿qué más tuviste que hacer? Mira, te comento que fue una etapa de cambios, así lo quiso, porque, es que prácticamente no descansaba, y, porque tenía, como te comenté anteriormente, tener una balanza entre lo que quería, soñaba y trabajaba, porque sí trabajaba en ese momento de modelaje, de alguna cosa, yo fui profesora también de clases de modelaje para niñas, también en la agencia, había un concurso llamado Mi Fifty, que ahí yo también era profesora de ellas, y se hacía este concurso súper lindo para ginceañeras, entonces era un balance, hubo muchos cambios, eran cambios que yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana, salir de mi casa, estar en el gimnasio a las 4 y media de la mañana, de ahí estar prácticamente a las 6 listas para ir a la oficina donde trabajaba, porque aparte de todo esto, sí tenía un trabajo, digamos, serio, no es que el modelaje sea serio, pero muchas personas piensan que el modelaje no es trabajo, que es como un pasatiempo hoy, pero también tenía ese trabajo que ellos decían, entonces me acuerdo que yo fui prácticamente la asistente de una ginecóloga muy reconocida aquí en Panamá, y fue una etapa muy difícil porque sí tuve un roce con la señora, entonces era muy fuerte el horario, me acuerdo que era un horario de 6 y media, a 11 y 50 de la mañana, entonces de ahí tenía que salir para la tecnológica para estar a las 2 y 15, y a veces tenía que estar en mis estudios y todo lo demás, y a las 6 y media, 7 tenía práctica del concurso que para ese momento ya yo estaba en mi Panamá mundo, entonces era un horario increíble, yo creo que ese fue uno de los cambios más grandes y más heavy, porque yo salía de esas prácticas a las 10 y llegaba a la casa a estudiar, mi amor, porque no podía dejar de estudiar, o sea, mis estudios eran como de 11 a 1 a la mañana, así que te puedes imaginar el grado de cansancio, el cambio más que nada, porque no era fácil llevar ese ritmo de vida para la edad que tenía en ese tiempo, que era 20 años, 20, 21, y nada, o sea, me ayudaba a organizarme más, por eso es que ahora que yo siento que puedo hacer más cosas a la vez, y es un cambio, un cambio positivo, yo considero que me ayudó muchísimo. No, y me imagino que también pensabas de que tú sabías que eso no iba a ser para siempre, o sea, que era algo que estabas haciendo por un periodo de tiempo, y ya, pues, o sea, como quien dice, un sacrificio, o también lo podemos ver, porque a veces sacrificio suena como con una palabra muy fuerte, se puede ver como una inversión que estabas haciendo en tu tiempo, que quizás no ibas a poder dormir, pero a la larga ibas a ver los frutos que se iban a dar por eso, y bueno, hablando de, seguimos hablando de todo este mundo de la belleza y de los concursos, que como dices, creo que lo mencionaste hace un rato, de que muchas personas, bueno, antes dijiste que muchas personas piensan que el modelaje no es trabajo, y asimismo piensan que todo este mundo es como que súper banal, personal, al que solo te quieren por cada bonita, aunque ya hemos mencionado muchas cosas que puedes ganar de ello, entonces, como que, qué otras, además de la proyección y seguridad, qué otras partes internas, tú crees que también se tomaron en cuenta, para que tú pudieras tener éxito en este campo, qué cosas como que te ayudaron, qué otros atributos te ayudaron para que pudieras tener éxito en este campo, bueno, más que nada está la parte de querer crecer, mira que, que mismo como tú lo mencionas, es algo que ya yo sabía que no era para siempre, porque la belleza, tristemente se va, entonces, siempre yo creo que en mi caso que me ayudó a seguir más, así como que buscar esa parte interna de decir, Astrid, no falles, sigue por tus sueños, fue más que nada lo que se comentaba de mí, pero también tenía personas que casualmente me decían, personas cuando te digo, en esa época algún novio, esa época algún suero, esa época algún familiar externo, amistad, diciéndome, tú no vas a vivir esto todo el tiempo, entonces, era tanto que me lo mencionaba, me lo mencionaba, como era como que, ok, eres una chica frívola, que nada más se la pasa viendo al espejo, y no piensas más, y así yo sé que hasta hace un par de años fue que pensaron así de mí, entonces, creo que internamente me ayudó esas ganas de querer demostrar, no solamente a los demás, sino a mí, en demostrarme que yo era capaz de ser solo una cara bonita, que había, te comento, y ahí voy a meter mi parte ya laboral, porque yo igual trabajé en área de construcción desde el 2012, casi entrando a la universidad, yo una vez tuve algunas experiencias en la construcción, entonces, tristemente a mí no me contrataban, porque era muy bonita, así me lo decía, tú tienes, tú no puedes estar en el área de construcción, tu área puede ser área de presupuesto, oficina, levantando informes técnicos, y todo lo demás, entonces, eso nunca me ha gustado, me ha gustado mi parte, como digo, la parte fuerte, ¿no? de la construcción, entonces, desde ahí sentí ese rechazo, porque realmente, tengo que hablarlo claro, fue un rechazo, y ese rechazo me hizo a mí a buscar, a decir, no soy solamente una cara bonita, quiero demostrar a los demás que yo puedo, que puedo no por ellos, sino por mí, porque siempre tenía una visión, que quería ser una mujer de carácter fuerte, trabajadora, pero sin dejar a un lado, mi lado femenino, que creo que eso es lo que a mí, y tú más que nada lo has visto en las redes sociales, es lo que más característico tengo, mi área femenina, entonces, eso fue, eso fue, digamos que esa parte por dentro, que me ayudó a buscar, que los sueños valen la pena, siempre y cuando tú, tengas la responsabilidad de hacerlo, y llevarlos acá, y así fue, y creo que muchas veces, cuando se ve, que hay, es que siempre gana la más bonita, o sea, cuando te pones a ver estos concursos, ves un Miss Universo, un Miss Panamá, o sea, cualquier concurso, todas las chicas son bonitas, o sea, es difícil decir, digo, creo que, o sea, tú puedes decir, en una foto, tú dices, ay, pero esta me gusta más, que es una decisión sumamente subjetiva, porque obviamente, alguien te va a llamar más la atención, que otra persona, pero, o sea, los jueces, el jurado, que tiene que verlo de una forma objetiva, te dice, ay, todas las chicas son bellas, entonces, qué es lo que va a hacer, que esta chica, quiera, salga adelante en el concurso, pues, que, o sea, va a ser proyección, va a ser las ganas que le, que le, que le meta a ese trabajo, en, o sea, también, la, cómo se maneja en público, cómo habla, todo el conocimiento que tienes, o sea, es una mezcla de tantas cosas, que, o sea, tú no te puedes decir, de que, ah, esto solo es banal, y, tantas cosas que tienes que hacer, o sea, ya, ahora con todo lo que no es, contado, no es un camino fácil, no es de que, solo me voy a parar ahí, sonreír, modelar, y listo, sino que es un trabajo bastante difícil, y, lo otro es que, oye, uno piensa que ya, en esta época, la gente se ha dejado de esta, ha dejado atrás como estos pensamientos, de que, si tú te ves bien, o, si tú te ves de X, o de forma, tú no puedes trabajar en ciertas áreas, o sea, que tú solamente perteneces a la oficina, cuando tú eres sumamente capaz, de hacer, los otros trabajos, de hacer las mezclas, o sea, no sé qué tengas que hacer, pero, por ejemplo, de hacer mezclas, de estar en la obra, de que si hay que abrir algún hueco, enseñarle a los, a los obreros, qué es lo que tienes que hacer, tú lo puedes hacer a la perfección, y lo puedes hacer mejor, que muchos otros hombres, o sea, hay tantos pensamientos, que todavía se han quedado aquí, y, imagínate, o sea, tú seguiste luchando por ello, pero, ¿cuántas chicas, se le, le van apagando los sueños, o dice, y empiezan a pensar de que, oh, quizás, eh, si tengan razón, quizás yo no pertenezco a, a esa área, que tanto me gusta, y mejor me quedo atrás de una computadora, en la oficina, con el acondicionado, que no es lo que me llama la atención, pero, es lo que me llevan diciendo tantas veces. No, de verdad que, que sí te comento, que yo tuve ese pensamiento, en algún momento, porque yo, yo lloraba, y yo decía, que wow, yo, hay personas, de, de mi edad, me acuerdo, que a los 20, que yo lloraba muchísimo, y a veces yo no entendía por qué, pues, hay gente que tiene oportunidades, que yo tengo la misma que esa persona, estamos estudiando lo mismo, y tú ves a las personas trabajando, en, en, por decirte, el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas, aquí en Panamá, o con el gobierno, viendo temas muy, muy buenos, y entonces, yo voy, busco, y no me sale nada, y si me sale, era por proyectos chiquitos, y lo peor era que los puestos, los puestos eran asistentes de ingeniería, o la parte de presupuesto, en oficina, entonces, yo me acuerdo que, me sentía tan impotente, y me decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si mi carrera me gusta, yo, yo, mira, Natalie, yo estuve a punto casi, de cambiarme de carrera, o sea, tú sabes que cambiarse la UTP, sería muy buena de uno, pasar por tanto, el estudio, el examen, y cambiarse, yo, yo siento que hoy en día, gracias a Dios, no lo hice, y tuve esa fe en mí, entonces, sí fue traumático, yo lloraba, y yo dejaba un trabajo en mi área, y como no llegaba, pues, estaba a tiempo parcial, estaba en lo mío, pero, pero es como tú dices, el prejuicio todavía está, en nuestra sociedad, no solamente por una chica bonita, que sea una ingeniera, o que está a cargo de una obra, sino pasa en muchos ámbitos, a veces a las mujeres, por estar muy bonitas, en ciertas áreas, también las sexualizan, por ejemplo, a mí me llegaron a decir, que yo conseguí un trabajo, prácticamente, porque era bonita, y eso que era el trabajo, era la construcción, y eso me pasó hace como dos años atrás, entonces, es increíble, que la sociedad todavía, se preste para eso, cuando ya estamos, y debemos enfocarnos, de que hay mujeres, que son abogadas, y son hermosísimas, que hay mujeres, mira ejemplo, Kim Kardashian, Kim Kardashian, para mí es un ejemplo vivo, o sea, ella tuvo, buen par de años, haciendo lo que hacía, en el sentido de fotografía, sus empresas, que están dedicadas a la moda, ella dijo, yo quiero ser alguien, y la chica estudió abogacía, y casualmente, creo que ella, lleva casos, pequeños, pero lleva casos, para ayudar a la sociedad, o sea, vamos, ya no, y está trabajando con reos, que están en Death Road, que no es, o sea, es un tema, bien pesado, bien pesado, tenemos que cambiar, ese chip, yo siento, las chicas que nos están, escuchando, y están en esta posición, yo solamente, tengo que decir, no escuchen a los demás, escucha tu voz interior, escucha el sueño, que realmente quieres, que si es posible, tener, la moda, en mi caso, la moda, y el área de trabajo, de construcción, que es lo que yo estudié, y me apasiona, si se puede hacer, eso lo puede llevar a cabo, la doctora, las doctoras, no tienen tiempo, porque son muy fuertes, entonces, yo conocí a doctoras, que son, muy dedicadas, a su trabajo, demasiado, pero ella siempre tiene, aunque sea un minuto, para arreglarse, y dar una buena imagen, que es aquí, donde queremos llegar, la verdad, la conversación, exacto, y lo podemos ver en Instagram, también está esta Sasha, mi quita, que es piloto de avión, y ella va rigia, cada vez que tiene que, pilotear, yo me acuerdo, ahora que dijiste, lo del comentario, de que eso pasa, en todos los ámbitos, me acuerdo que, en uno de mis primeros trabajos, estábamos en una reunión, y eran puros hombres, solo había otra chica, que creo que ella ya llevaba, ejerciendo un par de años, más que yo, estaba mi jefe, y estaba yo, y eran puros hombres, así del gobierno, de una institución X, y en uno, la otra chica, dice algo, sobre el documento, que estábamos revisando, y ellos, me alegro de saber, de que no son puras caras bonitas, nada más aquí, ustedes dos, y yo me quedé como que, no horrible, horrible, o sea, es algo que pasa, en todos los campos, y bueno, ya vamos a aligerar, las cosas un poquito, porque el tema, si nos quedamos ahí, podemos seguir, y seguir, y seguir, en ese tema, y bueno, yo sé que también, estuviste un tiempo, en la televisión, presentadora, ¿cómo fue ese cambio? ¿fue ya, de tanto, de lo que habías aprendido, en los concursos, y demás, fue como un cambio sencillo, o fue algo que te gustó, un poquito más? Bueno, en el tema de televisión, mira que, yo, no me fue tan difícil, porque ya cuando yo había iniciado, mis clases, full de modelaje, cuando tenía 17, 18 años, hicimos un piloto, me acuerdo, que para ese tiempo, como la, en la agencia de modelaje, modelaje, perdón, estaba en la plaza de la Alameda, en donde está, YXY, hay un chico, en YXY, que era muy amigo, y hablaba muchísimo, con los dueños de la agencia, entonces, él trabajaba, para, una televisora, que ahorita mismo no me acuerdo, creo que era, Canal 21, en ese momento, que a pesar, estabas iniciando, entonces, tenía como varios, sketch pequeños, ¿no? que tenemos que presentar algo, y que de moda, o de música, o tecnología, entonces, una de las, de las clases que teníamos, era, leer teleprompter, que son estas televisores, que te ponen al frente, cuando te grabas, y tú hablas, entonces, era más como que la parte, de televisión, o sea, fue algo chiquitito, me acuerdo que fueron dos, si acaso dos clases, y yo quedé como que, wow, qué chévere, encantada, ¿no? Ya pasaron los años, y prácticamente, en 2017, me acuerdo, que salió, una clase, de un muchacho colombiano, que es muy bueno, en la televisión, daba clases, pues, y yo fui, fui, pero yo fui, así como en modo automático, a recibir las clases, a aprender cómo hablar, la dicción al frente a cámaras, y todo lo demás, pero todo esto, yo no sabía, que al finalizar el curso, estaban apostando, por dos presentadores, para un programa, aquí, en Panamá, hay un programa, que se llama, entorno urbano, casualmente, área de construcción, y de vivienda, y todo lo demás, entonces, fue como que, yo no sabía, entonces, el examen, por decirlo así, esa clase, que duró como seis meses, era hacer, como si estuvieras presentando, tanto grabado, y en vivo, al frente, de, el señor Herrera, y la señora, ahorita no me acuerdo el nombre de ellos, pero de los que estaban encargados, del programa de entorno urbano, entonces, todo esto era para mí, el examen, después cuando ya finalizó, esta etapa de examen, me llamaron, y me dijeron, oye mira, a las dos mejores personas, que han estado en clase, queremos hacerle una prueba, para una, un programa de televisión, el pago es esto, más o menos, queremos hacer el ploto, queremos saber si estás interesada, entonces, y yo dije que wow, que, como me llegó esa oportunidad, bueno, claro que sí, por qué no, y te cuento, que hicimos la prueba, y ahí quedé, ahí quedé, en dos ambientes, que me gustaban, porque, el mundo de la televisión, no es solamente, ir a presentar, digo, a entrevistar a una persona, tiene que ver muchísimo, como tú te manejas tus manos, como tu postura, tu forma de vestir, o sea, está muy mezclado a la moda, y, haciendo algo, que era entrevistando al área, que yo había ya estudiado, o sea, que me quedó como que, esa oportunidad, fue como que, para ti Astrid, y fue un año, como, yo te comento, que tuve una buena experiencia ahí, salía en Maltiví, tuvimos varios sketch, con varias presentadoras de Maltiví, ahí conocí a chicas, muy, muy conocidas aquí en Panamá, y son muy buena onda, y, pero, mi tiempo de ahí, yo le puse pausa, porque, tristemente aquí, en nuestro país, la televisión no está bien paga, y entonces, se involucraba muchísimo, porque ya, para ese tiempo, en 2017, yo tenía, un trabajo, en una barriada, haciendo construcciones de casa, así que, te puedes imaginar, mi trabajo era, de siete de la mañana, a tres de la tarde, y a las cuatro y media, tenía que estar en Atlapa, como si nada hubiera pasado, para entrevistar, por alguna feria, o algún proyecto, entonces, sí fue un poco difícil, y, y lo viví, lo disfruté, pero, uno ya sabe, a una edad adulta, hasta dónde puede dar más, y, no, pero, sí fue una experiencia súper linda, no te lo puedo negar, por ahí, en YouTube, veo las, las entrevistas que yo hacía, las fotos, me salen, esos recuerdos, qué bonito, pero, pero lo viví, lo disfruté, pero, no, no, no es el momento, ni tampoco quisiera volver a trabajar en televisión, por más que nada, porque no valoran a los presentadores, aquí en Panamá. Lastimosamente, sí, lastimosamente, y, por lo menos, hablaste de, de, varias cosas que mezclaba, de cómo manejabas las manos, y demás, como que, qué tres consejos, nos, eh, le puedes dejar a las oyentes, sobre, cómo manejarse en cámara, o creo que, esto también se puede aplicar en, cómo manejarse ante un público, ya sea que tengas que dar una presentación, o una reunión de tu trabajo, o una charla, o, si también quieres, empezar a hacer videos en Instagram, para promocionarte como marca personal, ¿qué tres consejos les darías? Mira, claro que sí, te comento que todo esto, a la final, ha quedado a donde estoy ahorita, y estoy muy contenta, decirle a las chicas que, primero, siéntanse seguras de sí mismas, si ustedes ven que hay una pequeña inseguridad, chicas, yo tengo inseguridades, Natalie tiene inseguridades, y la mujer más hermosa del planeta, por Dios, tiene inseguridades, entonces, esas inseguridades, hay que buscarlas, para transformarla en algo positivo, en nuestra vida, ¿no? Ese es el primer consejo, buscar lo que tú crees que está mal, llevarlo a que sea lo positivo, y que sea tu arma más fuerte, en tu personalidad, entonces, hablando ahora sí, como de consejos, que te van a ayudar, ya sea para una charla, un trabajo, una entrevista, televisión, o lo que sea, yo creo que lo importante, es una muy buena postura, saber cómo manejar tus manos, y siempre tener una sonrisa, o sea, si tú tienes una sonrisa, creo que lo cambia todo, y adicional, te puedo decir, estudia tu perfil, si quieres, si un lado te gusta más que el otro, lado derecho, lado izquierdo, si te sientes cómoda, sácale provecho, pero más que nada eso, sabes, la seguridad es importante también, si no tienes seguridad, te vas a ver un poco, como caída, y eso es lo que no se quiere, si quieren mujeres, y chicas, que tengan liderazgo, que tengan esta seguridad, que sean bellas, y que sepan manejarse, en cualquier ámbito. No, y, o sea, como dices, cuando tienes la seguridad, ya de una vez, corrigen la postura, en la forma en la cual, te manejas, es mucho más como ligera, y, tú puedes que tú no te sepas el tema, pero si tú estás segura de ti, de lo que tú estás hablando, todo el mundo te va a creer, que ese agua, es el agua bendita, que acabas de traer, del, del río bendecido, o sea, nadie va a dudar de ti. Me da risa, porque es una anécdota, que voy a contar aquí rapidito, yo actualmente, estoy estudiando, estoy estudiando otra carrera, muy diferente a las mías, que es docencia, para dar clases, a jóvenes, y, me da risa, porque, mis grupos de compañeros, dicen que, hay charla, Astrid, esta es la que va a dar, esta es la seguridad, o sea, yo puedo estar, como tú dices, puedes no tener el conocimiento, tan, elevado de un tema, pero si tú tienes la seguridad, la palabra es correcta, créeme, que te va a ir bien, ojo, con esto no estoy diciendo, que no hay que estudiar, hay que estudiar, pero, tú tienes más seguridad, tú puedes ganarte, a tu público, y en este caso, en redes sociales, a tu audiencia, que es lo que necesitas, para crecer en tu marca personal. Total, y bueno, ya Astrid, para terminar, porque hemos hablado aquí, de todo tu camino, que creo que, de cada fase, que nos has, de la cual, nos has contado, uno puede sacar, diferentes experiencias, diferentes aprendizajes, de ellas, y, me gustaría saber, por lo menos, para ti, en este momento, para la Astrid, de hoy en día, del 2022, cuáles, cuáles han sido, tres enseñanzas, que te ha dejado, haber pasado, por todos estos campos, por todas estas áreas, súper diferentes, que te han ayudado, hoy en día, y que te siguen ayudando, hoy en día, tres cosas importantes, que me ha dejado, esto fue, el aumento de mi seguridad, como persona, el valor, de lo que soy yo, porque mucha gente, no te valora, ya sea porque, eres muy bonita, o no tienes esto, o no tienes dinero, y el tercero, es el soñar, yo creo que, todos nosotros, tenemos que soñar, hasta el último momento, de nuestras vidas, esas son las tres cosas, que yo, creo que, y va a tratar de ser, va a seguir siendo mi pilar, porque es necesario, tener una seguridad, el valor en sí mismo, y seguir soñando, para cumplir las metas, y algo que, por lo menos, yo me llevo, de ti, es, que también, cuando estás, enfocada, cuando estás, o sea, segura, de lo que tú quieres lograr, nadie puede contra ti, o sea, pueden caer, piedras del cielo, y digo, uno, sí va a tener, sí va a haber momentos, que uno va a caer, porque al fin y al cabo, uno es ser humano, y, o sea, no es que las cosas, no nos hacen, sí nos hacen, pero, cuando estamos, enfocados, en lo que queremos lograr, o sea, uno va por ello, y uno dice, ok, esto es parte del proceso, pero, voy a levantarme, y voy a continuar, porque, quiero lograrlo, y me veo, lográndolo, porque yo creo, que algo muy importante, es que tú, en todas las fases, tú te vistes trabajando, en tu, en una, en construcción, tú no te veías en una oficina, tú te vistes trabajando, en las obras, yendo al campo, tú te vistes en ese escenario, siendo, eh, Miss, tú te vistes, también siendo presentadora, o sea, tú te vistes, en el mundo de la belleza, o sea, tú te veías ya, en todos esos campos, y a pesar de todo, lo que pasaba, de todo lo que, las diferentes personas, querían comunicarte, de que, ay, esto no es posible, esto no lo puedes hacer, porque, excusas de, el año de la piedra, tú decías, no importa, yo voy por ello, porque eso es lo que quiero hacer, y, o sea, la única que puede decirle, no a ese sueño, soy yo, así que creo que, por lo menos, para mí, eso ha sido, uno de los aprendizajes, más grandes, también, que, que me ha dejado, conversar contigo, y de aprender, de muchas historias, que, hemos hablado bastante, hay algunas cosas, que las conocía, algunas cosas, que no hemos mencionado, por acá, que también son, de gran aprendizaje, pero, o sea, creo que, he aprendido bastante, de ti, grabando este episodio, del podcast, y sé que las, chicas, también van a aprender, y llevarse muchas enseñanzas, por, de parte de ti, pues, y también, créeme Natalie, conocerte también, y tenemos años ya, siendo amigas, y todo lo demás, ver a esta chica, que, que es, es abogada, que tiene su propia línea, o sea, también es una chica, que, la cual yo he aprendido muchísimo, y vas por las cosas que quieres, entonces, eso es lo bonito, de todo esto, sabes, que al final, se forma una comunidad, de chicas, que se elogian, y se apoyan entre sí, porque tristemente, aún hay comunidades, que te destruyen palabras, entonces, eso es lo que hay que evitar, si quieres crecer, para, exitosamente, tú también tienes que tener amistades, que vayan con ese mismo norte, ayuden y te impulsen, a decir, sabes que, mira, yo considero que por aquí no puedes ir, vamos y te ayudamos por este lado, qué bonito es, que uno se una con un grupo de chicas, buscando el éxito, de una manera positiva, y saludable, yo creo que, la amistad también, lo que te rodea, es lo que te influye muchísimo, a muchas cosas, así mismo, y bueno, está el famoso dicho, de dime con quién andas, y te diré quién eres, hay veces, nosotros decimos, ay no, pero eso no es verdad, que no sé qué, pero, la deja de eso, siempre, siempre influye, y siempre tiene algo que, algo que decir por ahí, Astrid, dónde te pueden encontrar, las personas que te escuchan, y nos ven, bueno, ok, por redes sociales, en Instagram, estoy como, astrid, arroba, astrid, mendoza, y dos as más, o sea, que se leen como, arroba, astrid, mendoza, a, 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 tengo mi cuentita ahí, astrid, mendoza, para videos, en TikTok también estoy, astrid, mendoza, 05, así que, por ahí, estoy más apegada, el blog lo tengo en pausa, así que, todavía, eso no lo voy a retomar ahorita, y tengo también una cuenta, de ropa vintage, que es, algunas piezas de mi armario, que se llama, arroba vintage for us, tanto en Instagram, como en TikTok, y por ahí vamos abriendo más cositas, a ver qué sucede. Aquí siempre, emprendiendo, y ya no emprendiendo, creando un imperio, todas, eso es lo que estamos haciendo, todas creando imperios, que van a ser magníficos, así que, yo les voy a dejar todas las cuentas de Astrid, en mi descripción, y, bueno, muchas gracias Astrid, por haber estado acá nuevamente, y, nos vemos, en la próxima, de otro episodio, de ¿Qué pasó? Cuando, bye. Bye, gracias Naz. ¡Gracias!